Oh misteriosa alma mía, ¿dónde esperas encontrar tu amor? ¿En qué mar dejarás caer tu última lágrima? ¿Dónde, por fin, olvidarás la muerte? ¿En qué navío de la desgracia serás feliz? ¿Bajo qué árbol? ¿Bajo qué cielo? ¿Bajo qué puñado de polvo? ¿Darás reposo a tu pobre esqueleto? ¿De qué desierto te llegará el olivo? ¿Y esta gaviota mi alma hacia qué islas desventuradas volará? ¿Y la gran fiesta del cuerpo será para después en el tiempo inmóvil? ¿Florecerá sobre mi tumba la siempre viva? ¿Podré ser eterno bajo mi pavorosa ceniza? Responde, alma mía. Mátame de silencios, pero habla. Haz, aunque sea un viraje a la desgracia, pero cesa ya de buscar. El mundo es redondo y no hay salvación. No olvides que en tu locura has creído encontrar el último puerto, pero siempre has bajado en él para volver a partir. Ahora mi corazón se abre a una nueva esperanza, a un nuevo mar. No sé si gime o canta, pero se agita dentro de mí. Adivino su inquietud que dice, nunca llegarás, amigo mío. Hay que partir siempre. Al mar digo que sí con una condición. Aquí, hoy la eternidad, mi corazón pasajero exige ser eterno.